Era ya el que sacaba, y ahora quiere Riveros, ahí está Cristian, aguantando bien Cristian, al piso, no hubo falta, dijo Pezota, recuperó Colombia, atención que Magneli tiene cancha, está retrocediendo por allá para marcar José Ariel, el toque para el área, hoy Radamel, gol, gol de Colombia, Radamel Falcán García, pelota que perdimos en el mediocampo, llega Radamel, lo acuesta Pablo Dacinto, arriba, define con categoría el palo más lejano de Diego Barreto, sin hacer mucho, pero ahí está, el gran golador que tiene hoy día el fútbol del mundo, Radamel Falcán García, pone arriba Colombia, gana Colombia 1-0. La verdad sin merecerlo, pero esto es el fútbol, había entrado muy bien cuadrado, sobre todo por el lado derecho, Paraguay ya no podía aguantar la pelota arriba, porque está cansado a Edo y está cansado Duñez, porque si no, Paraguay podía en algún momento aguantar la pelota arriba, como lo dijimos en el entretiempo, en algún momento tiene que modificar, ahora ya va, ya va a ser una modificación obligada, pero gran mérito a Radamel, como pasó Pablo, la verdad, y después de Espinio como los dioses, nada que hacer Barreto, no lo merecía, pero lo tienen a Radamel, por eso Colombia gana 1-0. Ahí está Radamel Falcán García, gran golador, que barro, no desaprovecha, y pone la apertura para el equipo de Colombia. Hace tres volantes, topo bien de seis, a la derecha dejarlo a Ayala, y a la izquierda que quede Rivero, hay que arriesgar, y tener que ponerle a un enganche, y seguir con los dos puntas, y querer poder modificar otro punto también, pero es el momento, Paraguay está quedando fuera de una copa del mundo, y es el momento de Fabro, ya no más. Golazo de Radamel Falcán, ese amague, esa pausita que hace. ¿Vilar tendrá...? No, él es joven, es joven. Muy bueno el gol de Radamel. No, golazo. Gran categoría. Aunque duela hay que decirlo, no, 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 grande la verdad. Me va al piso a Pablo. ¿Cómo le van a criticar a los hinchas a Pablo? ¿Cómo le van a dar con todo a Pablo? El otro día le dió un duro a Villar. Sí. Y a Pablo. Y estando a uno de los puntas, ya... Estaban los dos muertos. Los dos, estábamos. Era un trabajo de Muñeida en el primer tiempo. Porque los dos estaban muertos. Tenía que cambiar a uno, por lo menos, en el inicio. En el inicio, claro. Ahí está Radamel, Radamel para el segundo. Estaba haciendo... Peñal. No, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No, lo queremos al poder. No la haces. No poder darle esto a Falcán. De tres jugadas, dos goles. Una sacaron entre Barretto y Pili y esta no. No hay caso. No hay nada. Mejor delantero del mundo de hoy día. Lejos. Qué bárbaro, vamos a hacer Y qué vamos a hacer Al mirar la definición del colombiano No queda otra ¿Van a decir que puede ser? Sí, puede ser Fina la jugada Sí, ya escucho La dirigencia, Peluso, diciendo que fue un 6 Vuelve a 0, solo 45 No, la definición es como los dioses No, no, fíjate Y marcado por dos Y le sale y la chica bien, la reta otra vez O sea No hay con qué darle hasta el campo No, no, no No controlaron bien en el primer tiempo En el segundo con los espacios que tuvo Con los espacios que tuvo Colombia gracias a Cuadrado Y a James y a Magneli con dos pasos Sí Colombia cambió la historia del partido Cambió bien Pequemán Y tardó para cambiar Peluso Esa es una realidad Esa es una realidad Gracias por ver el video